Porque la noticia no descansa, estas son las historias de la madrugada. Antes de las 10 de la noche, un menor fue atropellado sin consecuencias graves sobre el boulevard Las Torres, afuera de un centro comercial, cuando el menor se disponía a cruzar. Al lugar llegó la ambulancia de Cruz Roja, que se encuentra a unos metros de donde fue el incidente, para valorar al pequeño que prácticamente presentaba moretones y raspones, que no ponían en peligro la vida del niño lesionado. Más tarde, un choque en donde se vieron involucrados tres automóviles, solo presentó daños materiales, pues justo en la calle de Fresno de Medina, en la colonia con el mismo nombre, un auto impactó fuertemente de frente a una camioneta que al moverse, impactó a un automóvil gris. El auto era conducido por jóvenes que presentaban estado de debilidad y que lograron darse la fuga. Se incendió el motor y provocó la movilización de una motobomba de bomberos, que sofocó el incendio antes de que existieran daños más graves en el lugar. Los vehículos fueron trasladados al corralón para deslindar responsabilidades, por lo que Tránsito Municipal indicó que el arreglo para cubrir los daños sería ante el Ministerio Público. Y recuerde que estamos donde está la noticia, en Historias de la Madrugada.